Una conmoción cerebral no va a parar a Lady Gaga. La Madre Monstruo al fin regresó a su cuenta de Twitter después de que sus fans ansiosamente se hayan quedado sin oír de ella después de su fuerte golpe a la cabeza durante su último concierto en Nueva Zelanda. Pero, de acuerdo a su nuevo tweet, Lady Gaga se va recuperando bien. Escribió este mensaje para sus fans diciendo, Regresando después de dormir horas. No sé si debería de salir afuera. Con mi cabeza hinchada creo que mi sentido de estilo está comprometido hoy. ¿Ves? Hasta con un golpe en la cabeza Lady Gaga no pierde su sentido de humor y eso es muy importante. Y agregó esta foto con el tweet. Pero desde entonces parece que la Madre Monstruo se ha estado sintiendo mucho mejor pues se ha desahogado muchísimo con su cuenta de Twitter. También mandó esta foto y dijo que estaba disfrutando de la compañía de su hermano. Y como podemos ver, ya en esta foto Gaga luce recuperada y lista para su próximo concierto. Y hablando de conciertos, en el mismo concierto donde Lady Gaga recibió el golpazo en la cabeza, hubo un momento donde Gaga indirectamente respondió a la rivalidad entre ella y ustedes saben quién. La que una vez fue su inspiración, Madonna. Lady Gaga dijo que algunas veces a la gente les hace sentir mejor insultar a otros o burlarse de su trabajo. Y Gaga confesó que eso no la hace sentir bien para nada, pues la hace sentir como si ella no fuera una buena persona. Y siguió diciendo que si eres una buena persona, entonces tendrás la habilidad de encontrar algo bello en cada persona. Esto obviamente un mensaje indirecto a Madonna, queriendo decir que no es justo que Madonna se burle de ella sin tratar de encontrar algo bueno en ella. Y Lady Gaga concluyó diciendo, Este año aprendí mucho de la negatividad. Ni quiero pelear con esta persona, pues es más importante para mí seguir escribiendo buena música. Aquí está el clip de este discurso tan conmovedor. ¿Qué les parece la forma en cual Gaga está manejando la rivalidad entre ella y Madonna? Déjenme saber con sus comentarios abajo que tengo muchas ganas de leerlo. Yo soy Miriam Isa y para más noticias como esta, ustedes saben qué hacer. Darle click a ese botón y suscríbanse a Clevver TV. Hasta la próxima.